Hablamos de las ventas minoristas en la República Argentina que según CAME y el valor interanual tuvo una leve caída durante el año pasado en el resumen de los 12 meses. Pero el dato alentador es que en el mes de diciembre hubo un crecimiento en las ventas del orden del 1,1%. Según el último relevamiento de la Cámara Argentina de la mediana empresa, las ventas minoristas crecieron un 1,1% durante el mes de diciembre. En verdad no es demasiada mejora, pero marca una tendencia que se dio en octubre, noviembre y diciembre. También se dio en el Día de la Madre, en el Día del Niño se había dado. En verdad es una tendencia que estabilizó la caída, que se había visto muy pronunciada en el año 2016. Y empieza a subir un poquito y eso nos da una expectativa positiva para 2018. El rubro en el que mayor diferencia se vio el cambio con respecto al mismo mes del año anterior fue el alimentario. Y naturalmente lo que necesitamos es un mercado interno dinámico. Cuando mejora la economía y que esperemos que siga mejorando, mejora el mercado interno. Y eso mejora la economía local de cualquier ciudad. En verdad, lo que estamos esperando todavía se despegue. Que si bien es verdad que la economía ha marcado un repunte en los últimos meses, en general me refiero, sobre todo ligado a la obra pública, a la metalmecánica, a la agroindustria, pero todavía al habitante común no le llegó de la manera que pretendemos nosotros los comerciantes minoristas, porque eso hace que las ventas se incrementen. Y estamos expectantes de que así sea.